Pues aquí está ya Diana Preciado en la sección Lo Mejor de Ti, Diana. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muy contenta ya con calor, ya hoy entra la primavera. Oye, qué frío el fin de semana, ¿no? Todavía. Entonces el calor nos sorprende más ahorita, ¿no? A unos días antes de la primavera todavía hace frío. Sí, entonces, pero ahorita mucha gente está así, entra o no, entra, ¿qué sucede? Pero supuestamente entra hoy, digo, no, ¿de qué entra? Guardas las prendas de invierno, etcétera. Pero bueno, ya aprenderemos a usar estas prendas entre tiempos. También en la política. Y también en la política, de repente se ponen las cosas muy candentes y luego... Pues mira, las campañas empiezan el 5 de abril, teóricamente. Se supone que van a ser campañas cortas para que no saturaran tanto al electorado. Pero ya vemos pleitos desde enero, ¿no? Pues desde el año pasado ya, acuérdate que veíamos mucho también. Ahorita ya hay todavía. Entonces creo que nosotros tenemos... Mucho material como votantes, no tanto como... Sino como votantes para ver quién es la mejor opción. O para encontrar que ninguna. O quién es. Exactamente. O quién es definitivamente no es opción. Y el tema que traigo hoy tiene mucho que ver con eso. Así que, ¿qué vas a hablar? De qué es la importancia de la familia en un candidato o para un candidato. Es decir, como parte... ¿Complemento o parte sustancial del candidato? Pero aparte, fíjate que voy a hablar, sí de la familia nuclear, esposa, hijos, ¿no? Pero también sabemos que en la historia de México es un ejemplo ideal de aquel hermano incómodo, de aquel hijo incómodo, ¿no? Realmente saber si vale la pena utilizar a la familia en campaña, porque en funciones la vas a... o sea, la familia está. Y si tienes tú un adversario, va a encontrar en dónde puede haber ahí un recoveco y te puede golpear de una manera. Si no es congruente, con tu imagen, obviamente, con el quehacer político. ¿Y cómo manejarlos? Entras en un terreno muy delicado. Muy delicado. A un candidato que le digan, oye, tienes que mantener a tu hermano alejado, pero bueno, a su hermano, ¿no? Y también, ¿qué hace? Es muy delicado, porque primero, primero saber, yo a lo que voy ahorita es a los candidatos, a ver... Bueno, te voy a preguntar al final, porque seguramente no lo traes preparado, el tema de Fernando Briviesca y su pareja, que es su jefa de prensa, y que salieron recientemente en un reportaje, a lo mejor lo podemos encontrar... Hoy vi la foto, pero no sabía de qué se trataba. ...en el Universal, el suplemento de sociales del Universal. Buen tema, porque vi la foto, de hecho sí me llamó la atención la fotografía, pero no tuve oportunidad de ver de qué se trataba. Pero sí tiene que ver... Lo agregamos al final para seguir con tuyo, ¿no? Porque aquí la idea es saber, primero saber qué tipo de candidato eres, es decir, ¿cómo vas tú a proyectarte como candidato? Es importante que tu equipo sepa qué tipo de candidato eres, qué líder quieres ser, si vas a ser paternalista o si vas a ser un líder más... En fin, ¿no? Eso tendrá que ser congruente con, primero, con tu esposa. Es decir, si tú te estás proyectando, queriendo proyectar como un candidato, digamos, muy empático, abierto, en la equidad, etc., y tu esposa... Moderado, tranquilo. Exacto, exacto. A lo largo de toda su... Ni siquiera en campaña, Arnoldo, porque sabemos que esto es de siempre. Es una mujer sumisa, que no ha desempeñado ningún cargo, digamos, que siempre está atrás de ti, este tipo de cosas. Ahí estamos viendo. Entonces podrá aparecer. Mira, ya, por ejemplo, sabemos que las familias han sido en campañas y ya en funciones realmente han sido utilizadas estratégicamente. Aquí vemos a los Kennedy, que sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos a la familia se le utiliza realmente como un elemento... Al gran patriarca. ...de comunicación. Pero fíjate ahí cómo está la fotografía, ¿no? Es una fotografía especial, realmente una fotografía de familia, como muchas en aquellos entonces, ¿no? Pero también ahí vemos, sabemos que los hermanos... Es una familia de políticos, ¿no? Los hermanos, es una familia que se dedicó a eso, que creció en los niños que crecieron en ese ambiente, como muchas familias así. Ahí están ya de traje adultos. John F. Kennedy y el hermano mayor que murió. También, y adultos jóvenes, son jóvenes, perdón, ¿verdad? Porque era la moda, incluso ellos utilizaban una... El niño de corbata a un costado de John es Robert. Robert Kennedy, que también... Y el chiquito vestido de marinero debe ser Edward Kennedy. Y entonces, aparte, las cuestiones trágicas de la familia, ¿no?, por cuestión política. Y entonces ellos realmente utilizan, utilizaron, y aún, ¿no?, lo que queda de esta familia es esa parte. Y ahora, ¿qué sucede cuando John F. Kennedy utiliza a la esposa como parte de su imagen pública, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquí vemos una de las primeras fotografías que se utilizaron en imagen pública para la construcción de una... Iniciaba la mercadotecnia política. John F. Kennedy es... Si empezamos con esta cuestión de la mercadotecnia política, es un ejemplo perfecto, Kennedy. Entonces, John... Entonces, Jackie tuvo realmente... Es una persona, digamos, de la socialité, ¿sí? Salió así. Entonces, es una primera dama con cierta actividad, sí, con voluntariado social y esto, que incluso ahí se empezó hasta con cierto glamour y se empezó a ver esta parte de qué usa la primera dama, ¿no? Incluso hasta como ya emulando algo de la realeza. Que vemos aquí que de una manera estratégica y asertiva se decide utilizar a la familia, pero cuando hay una estrategia, ¿sí? Pero también es importante saber cuando los votantes nos vamos a dar cuenta que es una estrategia y lo hemos visto muchísimo. Bueno, y déjame decirte que Kennedy ganó su elección a Richard Nixon por unos cuantos votos. Muy pocos. Y siempre se acusó que hubo fraude electoral. ¿Y será por...? No, bueno, pues Nixon era un político, venía a ser vicepresidente de Eisenhower. Fue una batalla muy ruda, o sea que la imagen ayudó mucho después, pero en la campaña no. Sí, en la campaña no, porque de hecho ahí la cuestión es que esto lo utilizaron después como manera de... Legitimar. ...legitimar la imagen de Kennedy. De crecer la popularidad. Exactamente. Y fue lo que le funcionó. Y bueno, ya después sabemos incluso la historia de Marilyn Monroe y todo lo que sucede con él. Pero es importante aquí, por ejemplo, que tampoco fue ya en campaña, pero Evita Perón, la familia Perón realmente como pareja, realmente es importante y es una manera asertiva de hacerlo. Aquí habrá que preguntarnos estrategia o no. Ella es una esposa, fue una persona que realmente aportó de manera muy asertiva a la imagen, no solo de él, yo me atrevería a decir que la imagen de toda una nación. Suavizaba mucho a Perón, que había llegado al poder ahí muy cuestionado, era un militar. Sí, sí. Y adquirió mucha popularidad. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, encontré esta foto que es un poco más familiar, por supuesto hay muchas fotos de ellos, hay muchas fotos cuidadas y esto, pero ellos eran una pareja muy natural, ellos eran una pareja que realmente aportaba mucho. Y ella, ayúdame si me equivoco, ella no ocupó nunca un cargo. No. Porque realmente fue... Pues buscó la posibilidad, pero murió muy joven. Murió muy joven. Pero lo que sucede es su imagen, que incluso su imagen física asertiva. Pero fue parte integrante del movimiento peronista. El movimiento peronista, el asunto feminista también, y sus mensajes tan emotivos que daban. Yo no diría si feminista, porque te lo cuestionaría mucho las actuales feministas, porque no dejaba de ser nunca una figura a la sombra de su marido. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Tienes toda la razón. Que sí hacía una gran labor y todo, pero no... No era cuestión... No, no, no. No es el rol precisamente de... El asunto es que también ella daba muchos... De autonomía de la mujer, de... Ese tema. Ok. La cuestión empática en sus mensajes, ¿no? Ella empezaba a utilizar esto. Y luego vemos también esta otra familia argentina, que estamos hablando de... Es que es nada. Exactamente. Es una pareja que para... Perdón, una familia realmente, que para la opinión pública da mucho de qué hablar. Hay muchas fotografías de ellos en donde incluso la vestimenta de los hijos es muy extraña. El comportamiento de los hijos es muy extraño y todo. Entonces, es una familia, incluso a nivel en la nación, es una familia en donde da de qué hablar y, sin embargo, ella, pues sabemos que está en la política y que ejerce realmente, ¿no? Y evidentemente... No, es presidenta de la República. Sí, claro, es presidenta. Hereda la... Sí. Digamos, la popularidad y el capital político del marido. Exactamente. Pero entonces, ella en campaña, digamos, ya ella heredó, como tú lo dices, esta parte. Pero estamos hablando de la familia todavía nuclear. ¿Utilizo a los hijos o no los utilizo? ¿O de qué manera mi esposa va a figurar o no? Habría que preguntarle a los argentinos también. Exacto. ¿Cómo vieron todo esto? Eso es importante. ¿Ha sido una presidenta polémica? Muy polémica. Yo, este... Lo que he leído un poco es... Hay quienes no están de acuerdo y hay quienes están 100% de acuerdo con ella, pero... Pero es realmente muy polémica. Al contrario con Evita, que realmente era un amor que le tenían a esa mujer realmente, ¿no? Y admiración incluso. Pero esta es una mujer política. Sí, claro. Esa es la diferencia. Y de poder incluso. Ella incluso su campaña, ella incluso cuando hablaba, le empezó a hablar a los argentinos, ella hablaba de una... Utilizaba frases distintas como decir, yo puedo ser una mujer muy loca, decía. Soy a la locura. Y la locura me puede llevar a gobernar. Entonces, eso era... Es diferente, ¿no? Esas palabras como para utilizarlas en campaña. Y sin embargo, pues mira, está realmente actualmente lo mismo. ¿Y cómo se maneja ahora? Bueno, no tenemos fotos de cómo se maneja ahora, pero bueno. Sí, en algún momento, si quieres, platicamos de ella también como figura, ya digamos, como la mujer. Pero aquí tenemos otra parte de la estrategia también. Ya como estrategia, ya empezamos a ver fotografías especiales, ya muy cuidadas. Esta fotografía ya la había mencionado yo porque, mira, están ellos utilizando el color. Si te fijas, están como en una misma gama. Entonces, hay mucha unión familiar. Su pose ya es cuidada, la sonrisa, las manos entrelazadas. Aquí debe haber una cantidad de opiniones de asesores. Sí, sí, sí. O sea, mira, las manos entrelazadas, ¿te fijas? Todos los colores, las sonrisas, las cabezas inclinadas, ¿sí? De ambos lugares, o sea, la fotografía está súper, muy, muy, muy bien cuidada. Las cabezas inclinadas de los costados porque entonces eso cierra como el círculo. Hay mucho que ver ahí. Ya en la Casa Blanca. Ni qué decir. Sí, sí, esto ya es en la Casa Blanca. Pero también sabemos que Michelle Obama ocupa, es parte importante, muy, muy importante de Barack Obama desde la campaña. Ella es una mujer que realmente le ha aportado muchísimo y definitivamente le utilizaron en campaña como parte de la imagen del actual presidente. Porque es una mujer deportista, es una mujer elegante, es una mujer que tiene buen discurso, que ha hecho muchísimas cosas positivas, aparentemente, para el presidente. Entonces, de esta manera, a ver cómo las fotografías ya están cuidadas estratégicamente. Entonces, ¿qué van a hacer los candidatos ahora? ¿Qué van a hacer los candidatos ahora? Porque, ¿de qué manera conviene o no conviene? Ayúdame también. En la experiencia mexicana. Tú has visto mucho. Exacto. En la experiencia mexicana. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, la familia Cárdenas, por ejemplo, que estamos hablando de hace muchos años. Pero fíjate que la experiencia mexicana es diferente porque la familia era incluso un mito. Se hablaba poco, se conocía poco de los hijos, de qué hacían realmente las esposas, de qué se dedicaban. O sea, era como hasta una super noticia que se habían encontrado a los hijos de él. Sigue siendo, pero antes era como más… incluso hasta las noticias se iban más al espectáculo y a la nota de sociales, donde estaban los hijos de los presidentes, el hermano del presidente, y no eran utilizados. Para la imagen pública. Para la imagen pública. Incluso tengo por ahí fotografías también de Miguel de la Madre. Echeverría sí, ¿no? Bueno, es que bueno, Echeverría… Doña Carmen, que era una mujer de mucha presencia. Con la esposa. Porque realmente saber si la esposa tenía pues esta cuestión de vamos a aportarlo, bueno, hacerlo. Pero mira, por ejemplo, la familia López Portillo, la primera esposa, obviamente. No sé si es la primera o la segunda, pero sí la primera, ¿no? No, la primera. La primera. No sé cuánto… Pero en la misma presidencia… Sí, sí. Hubo serios problemas en esta familia. Exacto. Y la señora se dedicaba a la cultura, venía aquí a hacer el cervantino. Sí, sí. Incluso los hijos ya… Hay varias cuestiones en la familia en donde todo era… No fue ahí utilizado estratégico. En México realmente no… En ese entonces… Esto no es una imagen de campaña. No, no, no. Esto es en funciones. Ellos nunca lo utilizaban, digamos, en la historia de México no hay esta como en campaña, si voy a utilizar o no voy a utilizar. La familia tengo después de ahí a… de la Madrid, me parece. También una familia que incluso si te fijas hay pocas fotografías cuidadas en este sentido. En campaña, la esposa de Miguel de la Madrid no figuraba, no figuraba en campaña. Entonces, ver… Y realmente en el gobierno también no fue una mujer que se caracterizó por ser muy protagónica. Por supuesto. Pero entonces nos vamos a la era ya un poco… ya nos vamos unos años más para acá y entonces ya vemos esposas que sí han estado en campaña. Bueno, tú ayúdame un poco con la esposa de, por supuesto, Margarita Zavala. Estuvo o no estuvo y cómo se desempeñó ella ya en funciones. Pero Margarita es una mujer política. Exactamente. Con una carrera previa y al mismo tiempo paralela de Felipe Calderón. Y es ahí en donde dices, entonces sí, lejos de ser una estrategia, hay que… o sea, sí es que sea una estrategia, pero la utilizamos de una manera asertiva porque nos va a aportar de una manera positiva. Bueno, y Vicente Fox. La familia de Vicente Fox, ¿te acuerdas de la historia? Después de que se casaron, ¿qué? A ver, ¿cuál es la historia? No, bueno, pero antes… no, bueno, es que antes en funciones… perdón, en la campaña no… Fox usó a sus hijos. A sus hijos, pero no la campaña. Acuérdate cuando le entregan el crucifijo en la toma de posesión, ¿no? Sí, es cierto, en la toma de posesión, que fue muy extraño. Que son cosas de imagen, ¿no? Por supuesto, son cosas de imagen, fue muy extraño porque no estábamos acostumbrados nosotros a ver eso en México. Hizo el evento oficial en la Cámara de Diputados y luego se trasladó al Auditorio Nacional. Y sus hijos le entregan un crucifijo. Así que como compromiso. Pero en campaña no lo utilizaron. Mucha gente no conocía la vida privada del presidente hasta que está en funciones. En Guanajuato quizá lo sabíamos, pero digamos, a nivel como ya la opinión pública no era tan abierta a su vida privada. Se casa entonces con Marta Zagún y fue ahí en donde la imagen de Vicente Fox es un… Hay un antes y un después… Entonces ya casi es la imagen de Marta Zagún y Fox como acompañante. Por eso, hay un antes y un después. ¿Te acuerdas de aquel beso en el Vaticano? ¿Te acuerdas de tantas cosas que hay ahí? Ahí todavía no se casaban. Y aparte… Creo. Ah, entonces era… No, pero sí. Sí, yo creo que sí. Creo que no fue la luna… Sí, creo que todavía se había casado por el civil. Esto es lo que vamos a ver al ratito. Ah, bueno, pero… Esto es ya mucho más actual, pero es otra cosa. Pero lo podríamos como ligar, ¿sabes por qué? Porque entonces la familia de Vicente Fox, o sea, tiene muchas aristas en donde, porque aparte es la familia de Marta Zagún, los hijos de Vicente Fox, que Cristina Fox tuvo por ahí también cierta actividad, lo recuerdas, que ella estuvo cuando era hija del presidente, cuando él era presidente ella tuvo cierta actividad, su exmujer también salía por ahí, no actividad, pero se sabía algo de ella, entonces, digamos, era una cuestión ahí familiar. Más bien como un asunto morboso. Sí, porque como estaba todo, es cuando tú como estratega, como parte de un equipo desde la candidatura, incluso desde antes, habrá que platicar todo este tipo de cosas, porque ¿qué vas a querer? La familia es la familia, una cosa es la realidad, otra cosa es la que vamos a construir y otra cosa es la percepción. Entonces, es investigar, investigar y de verdad saber los hermanos, los hijos… Tienes un gran ejemplo de Peña Nieto. Los cuñados, bueno, esa es otra historia. Ahí casi se construye una familia para la campaña. Ahí se construye, y la creemos los mexicanos, ¿no? Algunos sí. Algunos sí. Se construye para la campaña y lo que está sucediendo ahora, toda esta imagen pública que se quiere como restructurar y todo esto. No, pero leí que son 21 páginas dedicadas a eso. A la visita a Inglaterra. A Inglaterra y a los vestidos y al glamour. Y a la OPI, ¿no? En la revista Holanda. Ya muy criticado. Mucho. Habrá que ver qué sucede con las personas que asesoran en imagen pública. Pues no a ella incluso, sino a la presidencia de la República, porque estamos hablando… Hay un relanzamiento de la imagen de Angélica Rivera, pero por el lado de la frivolidad. De la frivolidad, que se pudiera permitir en ciertas mujeres, en ciertas imágenes públicas que está cuidada y pudiera permitirse, pero en este caso… O si tuvieras una popularidad alta y es un agregado. Pero ahorita… Digo, si Angélica Rivera dice que está haciendo una gran labor social, tiene una gran, no sé, ascendiente, la quieren mucho todos, y aparte es muy elegante y se codea con la nobleza. Pero en medio de una crisis como la que tienen, pues creo que no. Y aparte la cuestión, lo que estamos viviendo en México también. O sea, eso también es muy, muy importante, pero saber qué más allá ha hecho Angélica Rivera. ¿Qué más allá? ¿Social? ¿Político? ¿Algún voluntariado? Exacto. Bueno, ahora sí vamos a ver la foto de Fernando Brivies. Sí, ayúdame, porque tú contextualízame, porque yo vi la fotografía. Esto acaba de salir, es noticia fresca, es un suplemento de lo universal, el suplemento de sociales en papel cuche. Entonces, Fernando Brivies que aquí presume que, bueno, es feliz con esta chica que era su encargada de comunicación social. Ok. No tengo el nombre, Ana Lucía Velázquez parece que dice ahí. Bueno, ahorita lo buscamos. Ajá. Pero acaba de salir. ¿La revista es local? No, 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 es el universal de la Ciudad de México. Ah, es un suplemento universal. Es un suplemento nacional. Ok, ok. Él está, pues, por ser candidato en Celaya. Aquí tienes otras fotos del reportaje. Sí, es un reportaje. Se luce Brivies que en medio nacional. Esto lo publicó hoy incluso el AM. Ok. Entonces, la chica es muy guapa, trabajaba con él en el Congreso, en el panel, y terminó enamorándose. Ella vive juntos hace seis meses, ya son pareja, no se han casado. Pero yo digo que lo usan un poco como cuestión de campaña. Por supuesto, porque... Porque... Y esto debe ser hasta pagado, ¿no? Fíjate que... Es candidato a presidente municipal de Celaya, como para que salga en el tema nacional. Y en este momento. No es un diputado tampoco, que tú digas, muy destacado. Y además en un suplemento. Los suplementos generalmente se manejan de esta manera, ¿no? Y aparte, mira, las fotografías, las estoy viendo aquí de cerca, seguramente las veremos allá después. Son fotografías sumamente cuidadas y están ellos con una imagen que definitivamente estaban listos para hacer esto y seguramente sí fue, como tú dices, pagado. Pero aquí, mira, lo que sucede es que hay encuestas, Arnoldo, y tú lo sabes, que dicen que, por ejemplo, los mexicanos, de lo que más hablan, es de la familia, más allá de política. ¿Están buscando el nombre de la chica? A ver si la encuentro. Incluso hay también en los votantes, un gran número de votantes, Arnoldo, que prefiere a un candidato casado. Eso no hay... O sea, eso está comprobado. Por eso suceden este tipo de cosas. O sea, habrá que ver. Entonces, a lo mejor a sus votantes les gustaría más la sinceridad que darse cuenta que esto está como construido, ¿no? Pudiera parecer. No lo aseguramos, pero pudiera parecer. Se llama Clase, y la chica es Ana Lucía Vázquez, la mujer que lo conquistó. Así lo presenta. Así lo presenta. Y bueno, vamos con... Digo, porque él finalmente es hijo de Marta Zangún. Que era la jefa de prensa de Vicente Fox. Entonces, repite un poco la historia, porque ahora él se enamora de su jefa de prensa. De su jefa de prensa. Y es una estrategia que, bueno, y... Las segundas partes nunca fueron buenas. Les funcionará, ya veremos si les funcionará, pero sí está comprobado esto en campaña. Que la gente prefiere ver a un candidato, Arnoldo, empático. Un candidato que me aporte incluso, me proyecte seguridad. Y esto tiene que ver con la familia. Tiene que ver con que tiene hijos de toda... Es muy joven, no tiene familia, entonces es una pareja. No tiene familia, es una pareja. Incluso se pudiera construir, vamos nosotros a construir la historia juntos. Porque vamos a ver seguramente la boda, vamos a ver... O sea, vamos todo. O sea, el mismo caminito de Manuel Velasco en Chiapas o de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Exactamente, que aparte son mujeres muy guapas, son mujeres pero... ¿Y te parece que funciona? Que en esos momentos del país la gente está encantada con estas historias de amor. Yo creo que llegó el momento, está llegando el momento en el que ya no todo... Hay un gran número que sí se lo creen. O sea, hay una crisis de la clase política, los políticos no resuelven problemas, la gente está muy harta con eso. Y los políticos a lo que se dedican es a exhibirse... Díganle que yo ahí le apostaría... A morillos personales. Le apostaría a la sinceridad de esta parte. Si eres soltero, si esto es real, perfecto, es real, pero ¿por qué sacarlo ahorita? Entonces, pero si no, bueno, apostaría yo a la sinceridad. Yo, la verdad, creo que los tiempos electorales están cambiando, sí, definitivamente. Las redes sociales, absolutamente todo. ¿Qué le dirías si fuera su asesora de Fernando Duribiesca, por ejemplo? Yo, la verdad, ahí sí, no me parece realmente que sea una estrategia asertiva hoy, porque, te lo voy a decir así, tal cual no lo necesitaba. No lo necesitaba. Parece que sigue siendo su jefa de prensa. Y aparte eso se pudiera prestar a otro tipo de cosas, ¿o no? Pues si la va a meter en la nómina del municipio de Zelaya, pues iba a ser un lío. Por eso te decía que no lo necesita. Pero a ver, ¿trae asesores de primer nivel? Aquí está diciendo la prensa que son de Washington, diseña su campaña. Una imagen, digo, yo a lo que voy es así, él no lo necesitaba. Seguramente si está saliendo es porque a lo mejor los asesores hicieron algún tipo de focus y entonces al darse cuenta que… La gente desconfía de él porque es soltero. Pudiera ser, pudiera ser. Y sabemos quiénes son ahorita la mayoría de los votantes. Jóvenes. Jóvenes. Entonces, no sé si sea una estrategia para los jóvenes. Muy bien. Entonces, habrá que… Habrá que seguirlo con lupa, ¿no? Habrá que seguirlo con lupa y todos los candidatos que están ahora seguramente ya están decidiendo si van a utilizar a la familia, de qué manera y de qué manera la han venido utilizando siempre. Ojo con eso porque de pronto también construir una familia que no tienen no es… Por ejemplo, el manejo que hace Miguel Márquez de su familia, Maru Carreño, sus hijos chiquitos, todo. Sí, sí, sí. Fíjate que… Salen reportajes de repente. Me parece una forma asertiva y congruente con el estilo de Miguel Márquez. Sí, hay otro candidato, por ejemplo, Diego Sinué. Diego Sinué siempre ha hablado de su familia. Digo, siempre en los últimos años en las redes sociales. Ya no es candidato. No, perdón. Ahora es secretario de Desarrollo Social. Pero es político, digamos, funcionario. Entonces, él con su hija, también Héctor Jaime Ramírez Barba, habla mucho de su familia desde todo el tiempo. Habrá que ver quiénes lo van a hacer como estrategia hoy construida o quiénes van a aprovechar para hacerlo de manera… Pero bueno, Diego Sinué no es candidato. Pero la otra es que todo esto ya está muy pensado por asesores, ya no es una cuestión espontánea. Ya están, aparte ya estamos a muy pocos días. Vamos a ver quién lo hace bien y quién lo hace mal, quién tiene buenos asesores y quién no. Y además también hay que ver las fotografías de todo el tiempo, desde siempre, qué pasó con las redes sociales de cada uno. Con las redes sociales de los hijos de los candidatos, que de pronto, hija, soy candidato. ¿Qué pasó con tu Facebook, no? Entonces, sí, la familia es importante y bien lo dijiste al principio, qué hacer con los hermanos incómodos, por ejemplo. Es un tema delicado porque es tu sangre, ¿no? Pero, ¿qué hacer con los hermanos incómodos? Muy bien. Muchísimas gracias, Diana. ¿De qué? Al contrario. Estos temas nos van a ocupar mucho las próximas semanas. Sí, 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 mucho. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de ver qué pasa, ¿no? ¿Sí? Tendrás material de sobra. Sí, ok. Es Diana apreciado en lo mejor de ti. Vamos a una pausa.